¡Sabor! ¡Ey! 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 Sabes que te quiero, sabes que te extraño Y me encuentro solo, quita y solitario Siempre que te veo, siempre que te llamo Vivo yo esperando, desde muchos años Yo sé que mi gran amor, fue solo una ilusión Y sé que mi corazón, jamás te amará Yo sé que mi gran amor, fue solo una ilusión Y sé que mi corazón, jamás te amará ¡Oye! ¡Rico! ¡Óyeme! ¡Ey! 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 Sabes que te quiero, sabes que te extraño Y me encuentro solo, quita y solitario Siempre que te veo, siempre que te llamo Vivo yo esperando desde muchos años Yo sé que mi gran amor fue solo una ilusión Y sé que mi corazón jamás te amará Yo sé que mi gran amor fue solo una ilusión Y sé que mi corazón jamás te amará ¡Oye! ¡Oye! Yo sé que mi gran amor fue solo una ilusión Y sé que mi corazón jamás te amará Yo sé que mi gran amor fue solo una ilusión Y sé que mi corazón jamás te amará Yo sé que mi gran amor fue tan solo una ilusión Y sé que mi corazón jamás te amará